Música Música Faseándome sin pendientes con los ojos bien tumbados No me gusta lo corriente de la vida he gozado Los clientes piden y pagan y yo les traigo el encargo Música De un pueblito michoacano que mero viene mi sangre Perú en Ostar, California, donde pueden encontrarme Con placas de Michoacán, BMW de los grandes Música Las mujeres mi delirio y no soy enamorado La que me quiere la quiero, es un refrán muy mental La que se ponga sus moños, en caliente la mando al diablo Música Compacho y no te me agüites, sabes que estamos al cien Tu sangre la tiene en presa, muy pronto te miraré Para que role la kush, cerveza en la edad palacer Música Una nueve me acompaña y no es para buscar broncas Ya conocen mis instintos, al que le busca se topa Si quieren llegar a viejos, no pasen por la colonia Música El carro quedo parqueado, ya me voy en mi silberado 101 sur, al norte, todo el tiempo transitado Con pacos pa' mis amigos, mi nombre se me ha borrado Música Música